¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Silencio, por favor! Voy a continuar con la recenca que dice así. Desde ese momento han tocado en distintos lugares tantos festivales como en Tocatas e incluso en una grabación. Con eso han ido entreteniendo por todos los lugares de nuestro país. Quiero dejar en este escenario la gran canción Black Magic Woman de Carlos Santana. Ellos son... ¡Sen enojo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video